¡Bailamos! ¡Suéltale, chamaco! Se titula, un montón de estrellas, con mucho cariño para ustedes. Vamos a bailar jóvenes, y que se abra la rueda jóvenes, buenas noches. Vamos a bailar la cumbia, y que se abra la rueda. Buenas tardes, hoy ya somos de fiesta México. ¡Vamos a bailar! Un saludo para todos los enamorados, con mucho cariño. ¡Invita! El mercado de la natura dice... No sé por qué razón tratar la niña, si tenía amor de ser nante, por las fuerzas de mi corazón. Todo ha visto el amor roto tal vez, siempre la presenté, como ahora viene la canción. No sé por qué razón tratar la niña, si tenía amor de ser nante, por las fuerzas de mi corazón. No sé por qué razón tratar la niña, si tenía amor de ser nante, por las fuerzas de mi corazón. Ella es así. Ella es así. Ella es así. A donde quiera que recuerde. Un saludo para la gente de San Luis de Guiloyota. Mi señor, ¡Ánimo! ¡Venla! ¡Dice! ¡Puros agudos! ¡Venla! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.